En mi caminar por colonias y comunidades, muchas personas me han preguntado el por qué llevo el color morado en mi campaña. La respuesta es sencilla, porque esta es una campaña dedicada a ti. A ti que en el 2010 me diste tu voto de confianza para ser presidenta municipal y entregar buenos resultados. A ti que en el 2016 me diste tu voto para la gobernatura a pesar de la terrible guerra sucia en mi contra. Hoy, una vez más, acudo a ti a pedirte tu voto de confianza para que desde el Senado de la República podamos trabajar y alcanzar los sueños que juntos hemos compartido. Este 1 de julio, cruza mi nombre en la boleta. Soy Lorena Martínez.